Un día vamos a hablar ahora del squash, un deporte que lentamente en Córdoba y en Argentina gana adeptos, fanáticos y gente que lo practica. Es de la familia de los deportes que se juegan con una raqueta y con una pelota. El hermanito menor del tenis y del pádel. Arrancó en Inglaterra en el siglo XVIII, en las cárceles. Los internos jugaban tirando la pelota contra la pared, se fue perfeccionando, llegó al mundo entero y de esta manera actualmente más de 20 millones de personas lo practican en todo el mundo. Según la revista Forbes es el deporte más saludable de todos los que hay y puedo asegurar que cuando agarras una raqueta genera una adicción. Después de la pandemia no tuvo el impulso del pádel, costó un poquito volver a retomar la actividad porque se juega y se practica en un espacio cerrado. ¿Quieren conocer de qué se trata? Les presento. El squash lo que tiene es que lo conoces y te atrapa. Es muy poco conocido, tiene una adrenalina y una velocidad que te seducen. Vos empezás a jugar una vez por semana y después quizás terminás jugando tres bolsas por semana y mejorás, tenés más velocidad, más te gusta. Primero me enamoré viéndolo y bueno, después el squash me abrió una banda de puertas a muchos amigos, muchos viajes y creo que eso es lo que más disfruto de este deporte. Cualquiera que tenga ganas puede jugar al squash. ¿Y la edad no importa? No, no, se puede empezar de muy chiquito y tengo gente grande que juega, que hace muchísimos años que juega. Hay categorías mayores de 60 en torneo senior y hubo gente de 70 y pico de años jugando a su nivel, a su ritmo, pero juegan. ¿Hombres, mujeres? Hombres, mujeres, sí, se entremezclan, se pueden armar categorías de varones de mujeres y muchas veces mixtos. Bueno, al squash se juega con una raqueta, una pelota de goma que pica muy poco, a medida que vos le vas pegando se va calentando y empieza a picar uno un poco más. Y es como una especie, viste, cuando éramos chicos y jugábamos al frontón. Bueno, es parecido, se juega contra una pared, puede picar una vez en el piso y tiene que picar una vez en el frontón. Después se pueden usar las paredes laterales, las paredes del fondo, pero para que vaya siempre la pelota al frontón. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con el tenis? Bueno, la raqueta es un poco más chica, es más rápida la velocidad en que se juega y el tiempo es más corto que los partidos del tenis. A lo mejor uno en 30, 40 minutos juega físicamente un partido mucho más intenso que el tenis. Lleva mucho entrenamiento en el squash, es un deporte fácil. Yo personalmente probé muchos deportes y eso creo que es lo que más me gusta de este deporte, que es muy mental también. Y esa adrenalina no la conseguí en otro lado. También podés jugar con un hombre, sí, sí, podés variar. Y ahí si estás enojada, te sacás la bronca. Obvio, le pegás con todo a la raqueta, con todo a la pelota. ¿Cómo terminás después de un partido? Y mirá, la primera vez terminé muy cansada, pero después te vas acostumbrando al deporte. Yo creo que los deportes con raqueta es el más divertido de todos. Porque es un deporte en el cual si vos le pegás a la pelotita, jugás. ¿Sí? No así el tenis, por ejemplo, que si no sabés jugar, te pasás buscando la pelota en la cancha del lado, en la red, en todo el lado. Acá, entre todos, la pasás muy bien. Estás todo el tiempo en movimiento, mucho desplazamiento y se te pasa el tiempo rápido jugando, digamos. Entonces, jugás mucho tiempo y te cansás de ratito, digamos. El ritmo cardíaco a mil, ¿no? Explota, en dos minutos está en 160, te digo. ¿Es antiestrés? Sí. Los lunes, este... Los lunes es muy difícil conseguir cancha. ¿Ah, sí? Los lunes están todos, tienes turnos fijos y realmente terminás el lunes olvidándote de todo.